Otra vez, sus canciones van traspasando fronteras Es la única Matali, Matali Salazar Ella es la que te canta con amor ¡Pero qué chévere! Estilo totalmente juvenil Si no tengo tu cariño, me siento morir Pero todo ha terminado, me tengo que ir Solo he venido a despedirme y me marcharé Cuanto quisiera besarte y decirte que Te quiero, te amo tanto, pero terminó Nuestro amor es un imposible, me tengo que ir Si hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo y ya no estaré Si hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo y ya no estaré Sejaré mis lágrimas Y con el dolor en el corazón Hoy me alejaré para siempre de tu vida Nati, a veces Si no hay amor ¿Para qué seguir? ¿Para qué? Aunque duele el corazón Aunque duele el corazón, es mejor decir adiós O si no, pregúntale Ay, olé mi párraga Hasta ahora sigue llorando por el tóxico Si no tengo tu cariño, me siento morir Pero todo ha terminado, me tengo que ir Solo he venido a despedirme y me marcharé Cuanto quisiera abrazarte y decirte que Te quiero, te amo tanto, pero terminó Nuestro amor es un imposible, me tengo que ir Si hoy me marcharé Si hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo y ya no estaré Si hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo y ya no estaré Adiós amor, me marcharé Nunca te olvidaré Los buenos tiempos que te amé, siempre recordaré Adiós amor, me marcharé, nunca te olvidaré Los buenos tiempos que te amé, siempre recordaré Salud comadre Ioneli Salud comadre Nardali Y nos vamos a la licorería Neón Claro, ahí hay más soportes, todo baratito Más barato que me le decida la tía Malikucha Pa, 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 bailalo, bailalo Esa zapateadita Por aquí, por allá, por aquí, por allá Así, así, así Muévete, 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 muévete Otra y nada más Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera ¡Qué buena movida! Esta bonita canción Que nace del corazón Pasamos con amor ¡Qué mejor! Con la voz sin fronteras ¡Mathalie Salazar! No me vuelvo a enamorar nunca más Para no sufrir y llorar No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorarme no sé ¡No lo cantamos todos! Yo de ti me enamoré y te creí ¡Mira, maritos! ¡Arriba, arriba, arriba! Pero amarte hizo tiempo Me salí Y ahora que Todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto y soy feliz 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 No me vuelvo a enamorarme no sé Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz ¡Vamos, Nati! ¡Entonces que viva la soltería! ¡Uh! ¡Así, así! ¡Movete! 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 Y las chicas solteras ¡Vuelvan manos arriba! ¡Arriba! ¡De aquí, valla! ¡De aquí, valla! ¡Vamos a Juliaca! ¡Uno! ¡Para mis hermanos de Bolivia! ¡Alto La Paz! ¡Cochabamba! ¡Sucre! ¡Potosí! ¡Oruno! ¡Y no te olvides! ¡Que en Italia! ¡También nos encontramos! ¡No te esperan! ¡Gracias, hermanos residentes! ¡En toda Europa! ¡Papá! ¡Sobre todos los vas y canchinos! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Dale! ¡Dale nomás! ¡Dale nomás! ¡Dale nomás! ¡Así te gusta, mami! ¡Ahí! ¡Ay, ay, nomás! ¡Ahora sí! ¡Contigo Natalie Salazar! ¡La Voz Sin Fronteras!